Antes de hablar con la persona con la que voy a hablar, que es un gran actor, un reconocido autor y un muy buen director de teatro. Hace un tiempo yo vi una película de las tantas películas que hizo él, películas como El oso rojo, El otro, o series de televisión, porque eran verdaderas series, como Epitafios, Archivo Negro, o títulos como Trátame Bien y El Puntero, yo lo vi hacer un papel tremendo en una película llamada El Custodio. ¿Y por qué me sorprendió tanto y me impactó tanto? Yo se lo pregunté una vez cuando estaba con él en Canalá. Porque debía ser de una persona que casi no se ve, que tiene que pasar desapercibido, porque un buen custodio pasa desapercibido, y a la vez era el protagonista de la película. Y cuando a mí me contaron la trama de la película, digo, ¿cómo va a ser este tipo para pasar desapercibido haciendo un protagónico al mismo tiempo? Y ahí él me explicó, yo creo recordarlo, no sé si textual, pero espero que se los pueda transmitir a ustedes, que era una tarea eso, que era una tarea interna muy profunda para trabajar ese... A ver, por ahí estoy diciendo una palabra, ese tono actoral. La cuestión es que cuando yo vi El Custodio dije, ah, bueno, era esto. Estoy hablando nada más y nada menos que de Julio Chávez. Julio, buenas tardes. ¿Cómo te va vos? ¿Hice mucho lío o se entendió lo que quise decir? No, lo hiciste perfecto, hombre. Qué laburo, ¿no? Era ese. Sí, yo lo recuerdo con mucho respeto y mucha admiración, no por mí, sino por Rodrigo Moreno, que fue el director y el guionista de esta película que se llama El Custodio. Una hermosa película, me siento muy dichoso de haberla hecho, de haber podido hacer una prestación de servicio. Complicada, como bien dijiste vos, porque había que estar, no molestar, que se perciba justamente la ausencia estando presente. Y eso fue un trabajo bien interesante para mí y me ha enseñado mucho. ¿Y es tan complejo como protagonizar y dirigir al mismo tiempo, por ejemplo, La Cabra, la obra de teatro que se está dando en el Teatro Tabariz con vos, con Viviana Sacone, con Bando Millamil y Santiago García Rosa? Mira, sí, cada cosa, vos viste cómo es, requiere su dificultad y requiere su estrategia. Una estrategia que nunca, a priori, tiene certeza de logro. Bueno, se va confirmando o no en el transcurso que se hace. Yo cuando acepté esta propuesta de los productores de hacer La Cabra, una obra extraordinaria de este gran autor que se llama Edward Albi, cuando me dijeron que además, porque yo pregunté quién la iba a dirigir, y me dijeron queremos que la dirijas vos y que la actúes, yo leí el material y tuve un presentimiento de que era un material en el cual yo tal vez, al cual yo podía de alguna manera servir, siempre que entendamos la palabra servir, como prestar un punto de vista, no el punto de vista. ¿Y por qué? ¿Por qué tuviste el presentimiento? Porque tiene un cierto humor y un riesgo que yo puedo entender, que a mí me suena, a mí hay algo de lo inverosímil y del trabajo del actor de hacer, de lo inverosímil una realidad en la que el espectador no se pueda escapar, o intentar que el espectador no se escape. Y el hecho de actuar ya es producir una situación ficticia, de tal manera que el espectador caiga en la trampa de que eso por un ratito es así. Y a mí esta idea de este personaje que se llama Charlie, de que establece un vínculo real, amoroso y sexual con una cabra, y que el espectador se sienta, después del primer acto, obligado a hacer el viaje gustosamente, digamos, pero obligado porque su imaginación ya forma parte del espectáculo, a mí me parecía que es algo que yo podía llegar, de alguna manera, a plantear, a poder resolver o a intentar resolver. Cuando leí el material tuve ese presentimiento, y eso fue lo que decidió que lo haga, y hoy por hoy debo decirte que estoy muy, muy, muy agradecido y contento de haber tomado este riesgo. Julio, los viernes van a las 20.30, a los sábados a las 20 y a las 22.30, ¿no tiene un despliegue físico demasiado intenso como para hacer dos funciones en un mismo día? Mira, según yo lo entiendo, demasiado intenso es el hombre que vive en la sociedad y no puede expresarse, y tiene que callarse la boca. Eso es intenso. Para mí, hacer mi trabajo más que intenso es una liberación de la intensidad de la existencia. Así que nada te puedo decir sino que no, no me lo parece. Es un acto, sí, de concentración y exigido. Claro que sí, pero forma parte del oficio de uno y de la elección de uno. Así que no. Julio, ¿y dentro de tu trabajo o de tu liberación, qué espacio ocupa la docencia, que es como una condición tuya que no claudicás en ningún momento? ¿Quién habla ahí? Guillermo Pardini, ¿qué tal? Ah, hola, ¿cómo te va? Porque dije, mirá vos, Bajul, cómo cambia de voz. Qué talento, dije, después me habla de mí. Bueno, ocupa un lugar fundamental. Mira, para mí el aprendizaje, no solamente la intención de ayudar en la formación de otro, sino el de encontrarme con gente que me ayuda a formarme a mí es alimento... Hoy justamente acabo de terminar el primer día de un seminario que estoy haciendo sobre Lorca que tomo yo como alumno, con grupos de estudio que armo. Y te digo que en la situación de estar aprendiendo, leyendo, escuchando a un ser que sabe mucho sobre el tema, me llenó el cuerpo de una felicidad y de una alegría que para mí es alimento esencial. La docencia, no solamente la docencia como aquel que da, sino la docencia como aquel para recibir conocimiento, es un lugar fundamental de mi vida y he establecido un compromiso con ese espacio de por vida. Es una cuestión ideológica, es una militancia que tengo. Che, ¿y es cierto lo que se dice en los pasillos de los teatros, que tenés un nivel de exigencia, para no decir la palabra hincha pelota, que es infernal? No soy hincha pelota con los demás. No me parece que no, me parece que pido y... Pero no, yo no soy muy hincha pelota conmigo, soy muy exigente, pero yo no traspaso eso al otro. Sí soy exigente en cuanto a la mirada que tengo, en cuanto soy un director, y el director es un punto de vista, y el punto de vista es una decisión, ¿sabes? A veces no es negociable, es un punto de vista, es limitado, pero a veces no es negociable. Entonces, en ese sentido, yo soy muy estricto, sí, pero no soy una persona hincha pelota con los otros, va, creo que no. Y en ese nivel de exigencia... Más momentito, más momentito, ¿quién te dijo eso? Y en ese nivel de exigencia, ¿cuándo te das cuenta que un personaje tuyo está para salir? Muchas veces, por ejemplo, en televisión, poné el gitano, que vos tenías que correr con los tiempos de la televisión, más allá de que se puedan adaptar o no, en un momento tenías que empezar. ¿Cuándo te das cuenta que el personaje realmente estaba listo? ¿Cuándo lo empezás a trabajar? Mira, cuando lo vas al comienzo, es un presentimiento que tiene como una decisión de una forma determinada, pero en el transcurso de un mes, más o menos, de grabación, vos sentís que ya ahí hay cosas definidas y decididas y que si bien el barco puede tomar diferentes rumbos, hay una estructura ya del barco que está construida. Un número uno. El número dos te quiero decir que los tiempos de la televisión son muy estrictos y son muy duros, pero son muy generosos también. Es cuestión de conocer el oficio del actor para aprovechar esos tiempos. Porque yo creo que sobre la palabra televisión a veces descansa la vagancia humana, ¿entendés? Estoy vago, pero la televisión tiene estos problemas. Yo no estudio, pero la televisión tiene estos problemas. Pero la televisión a veces se transforma como una especie de abstracción donde descansan todos los directantismos nuestros. Ahora, Julio, vos decís que, por ejemplo, no sé si laburar un personaje, porque el personaje se debe laburar distinto, pero laburar una escena en televisión, ¿se puede hacer con el tiempo suficiente si uno tiene el entrenamiento como para hacerlo? Si vos conoces tu oficio y te ocupás, podés resolver muchos problemas en un tiempo bastante corto. Si conoces tu oficio, por supuesto. Si lo que querés es resolver en media hora de ensayo la vagancia de la que no te ocupaste durante un mes, y bueno, es bastante injusto que esa media hora te devuelva el trabajo no hecho. Pero si vos te ocupás esa media hora y vas a ir y te ocupás en otros lugares y en esa media, es como un soldado, ¿sabes? En la batalla, que puede durar 15 minutos, es injusto que aprenda a tirar, a defenderse, cuerpo a tierra, todo eso aprendes en 15 minutos. A duras penas lo que tiene que hacer es ejercitar lo que aprendió en su entrenamiento. Y viendo la tele en algún momento, ¿ves algún personaje que decís ¡Ay, ay, ay, le falta un poquito! De alguien, sin dar nombres, en la tele de hoy. ¿Te parece que hay mucha vagancia? Yo creo que los actores somos vagos. Yo creo que los actores en general somos vagos. Somos hermosos instrumentos, pero a veces suponemos que la cosa se resuelve porque fuimos al piso. Porque dijimos presente. Pero a veces no sabemos muy bien qué llevamos en la mochila. Sí, yo creo que somos vagos. Me parece que el actor es un instrumento hermoso. Yo admiro y quiero profundamente nuestro oficio y a todos aquellos que lo hacen, como lo hagan. Pero sí, creo que somos vagos. Somos vagos y... Y de las artes, creo que somos los más vagos. Julio, ¿cómo es la...? A ver, están escuchando la radio en este momento oyentes, varones, mujeres de distintas edades y dicen, quiero ir a ver La Cabra. ¿Con qué me voy a encontrar? Mira, yo creo que cada cual se va a encontrar con un... Primero, con una extraordinaria obra, con un tema muy particular, muy provocador, con un menor... La obra tiene muchísimo humor. Es una parte de la genialidad de Albi que presenta el plato con mucho humor y es una puerta de entrada muy accesible para todo el mundo. Y creo que es un material que es como una tela, que para mi gusto es una hermosa tela y que cada uno puede confeccionar con eso lo que quiera y lo que pueda. Podrás hacer un traje de una gran calidad y de una confección muy extraña o podés hacer un mantel. Pero la obra te permite que cada cual haga con ella algo. Más todavía, la obra es para que cada cual haga con ella algo. Porque la obra no es una obra cerrada, es una obra abierta que presenta una pregunta. Y si cualquier ser humano que tiene ganas de que se le haga una pregunta y de ocuparse y de colaborar con el material, se va a encontrar con una obra que lo va a alimentar para mí de una manera muy grata. Bueno, antes de despedirte, Julio Chávez, déjame decirle... Sí, Julio, antes de despedirte, déjame decirte, déjame decirle a los oyentes que la obra está de miércoles a viernes 20.30 horas, los sábados a las 20 y 22.30 y los domingos 20.30 en el Teatro Tabariz que es Corrientes 8.31. Julio, déjame hacerte una última pregunta si no te incomoda. ¿Es sexual? No, no, no. Mirá, en estos tiempos es peor que sexual. ¿Vos crees que los artistas tienen que plantear un compromiso político, decir, o a quién vota, o si están de acuerdo con cuál o tal medida, y sentir... ¿Tienen? No, ya, ya, no, ya la respuesta es no. No tienen. No tienen. ¿Tener? No tienen. Pero creo que cada cual como ser humano y como ser humano que está en el interior un espacio de pensamiento como es el arte, puede cruzarse a otro espacio de pensamiento como es la política y hacer un intercambio cultural, si lo quieres. Ok, ¿y no te molesta que tengan compromisos políticos los actores que digan, ve, voto y quiero a alguien? ¿No te molesta eso? Bueno, no, ¿cómo me va a molestar? No, no, porque mi espacio, digamos, el espacio donde yo tengo la ocupación de pensar es el espacio artístico. Yo pienso desde ahí. Y desde ese espacio yo puedo establecer diálogo con muchos otros. Pero de ninguna manera creo que ni el actor tiene ni el actor debe dejar de tener. Digamos, la palabra tiene es una palabra ya muy particular. No, no tiene por qué, ni tiene por qué no hacerlo. Derecho, Vanessa Reddress es una actriz, una de las grandes actrices para mí, yo la creo juntamente, y es una mujer que inclusive en el espacio de la creación tiene una postura y muchas veces utiliza el espacio creativo para comunicar sus ideas políticas. Bueno, es una decisión y una libertad que tiene Vanessa Reddress como cualquier ser humano de aplicar en su terreno lo que cree que tiene que aplicar. Lo que no estoy de acuerdo es que los espacios vengan a priori con determinadas obligaciones. No creo que el espacio actoral tenga como obligación ocuparse de la política. Esto es una vieja pelea entre Camus y Sartre ya de los años 40. Y se ve que es un tema muy importante del pensamiento porque no se ha resuelto. Así que vale la pena pensarlo. Julio, te mando un abrazo grande y toda la mar del mundo. En cualquier momento me ando por ahí. Y si no te veo en el teatro, te veo... Y si no te veo en el teatro, te veo en la esquina de Corrities, ¿no? Que siempre estás ahí tomando... Te mando un abrazo. Chau, hasta luego. Muy amable.